Hola, soy Silvia Calero, coach e instructora de PNL. Y este día te quiero hablar de 7 tips para ser más feliz, para disfrutar de la vida. Tip número 1. Amanece el día, comienza tu día agradeciendo por todo lo que tienes. Por tu cama donde te levantaste, por la persona que está a tu lado, por todo lo que tienes, el desayuno. La ducha, el agua que hay ahí, todo merece agradecimiento. Cuando tú comienzas así tu día, tu cerebro envía cargas positivas y todo tu cuerpo, los bioquímicos de tu cuerpo, hacen que te sientas bien y comiences el día con actitud positiva y excelentemente bien. Tip número 2. Sentir y decir que todo lo que te pasa es para tu bien. O es una bendición o es una lección. Así evitarás sentirte víctima, sentir que todo es contra ti. Y más bien sacarás experiencias positivas de todo lo que te pase. Recuerda, mientras más positiva y optimista te sientas, todo te irá mejor y obviamente serás más feliz. Recuerda, el tip número 3 es tan importante porque dice que todo lo que tú das regresa hacia ti multiplicado. Es decir, analiza lo que estás recibiendo ahora. Es porque sembraste eso. Y analiza lo que quieres recibir. Proyecta lo que quieres recibir. Y en base a eso comienza a dar. Recuerda, estamos en la vida donde hay una ley de siembra y cosecha o causa y efecto. Cuando das cosas buenas, tu mismo organismo, tu mismo cerebro está muy bien. Y cuando son malas, pues existen bioquímicos negativos que afectan a todo tu cuerpo. Pero recuérdalo bien. Lo que das recibes multiplicado. Tip número 4. No te ofendas por lo que te dicen los demás. Que eso no te afecte. Recuerda que cada uno habla de lo que tiene en su interior. Si tú te afectas por las cosas que te dicen, estás siendo manipulado o manipulada como marioneta. Toma el control de tu vida. Ellos hablan por lo que tienen en su interior. Recuerda esta anécdota, pues, que un hombre fue y regaló una canasta llena de basura a su vecino. Quería burlarse de él y quería ver cómo reacciona, ya que era un hombre muy pacífico. El que recibió la canasta agradeció y el día siguiente fue con la misma canasta limpia y llena de flores y se la dio a su vecino. El vecino lógicamente se asombró y le dijo, pero ¿por qué haces esto? Y él respondió, porque yo te doy lo que tengo en mi corazón. Cada uno da lo que tiene en su corazón. Tip 5. Sonríe. Siempre sonríe. Cuando tú sonríes, se genera una hormona llamada dopamina que provoca regocijo en todo tu ser. Tu cerebro la segreda y tú te pones muy feliz y contagias eso a los demás. Evita ataques cardíacos y la gente vive más. Esto lo probaron en un estudio realizado en la Universidad de Valencia en España. Así es que aprovecha toda oportunidad para sonreír. Porque para quien sonríe, la vida es más hermosa y es más feliz. Tip número 6. Date un tiempo en el día para hacer algo que te gusta. Bailar, pintar, hacer ejercicio, leer, descansar. Algo que te guste. Recuerda que tú no puedes dar amor a otros si primero no te amas tú. Ámate mucho, mímate, come algo que te guste, consiéntete. Ese es un tip tan importante porque se te va a hacer muy feliz porque a veces pasamos todo el tiempo como víctimas en el corre-corre con demasiada actividad y terminamos cansadas, cansados, estresados y con la sensación de ser unas víctimas. Así es que date un tiempo para hacer cosas que te gustan. Ámate y mímate. Tip número 7. Si tú te encuentras muy agotado, agotado, cansado y sientes que ya no puedes más, busca ayuda. No afrontes tú solo una situación. Puede ser muy pesada. Ahora hay muchas maneras de conseguir ayuda. Busca ayuda. Hay mucho coach, hay mucha persona preparada para prestártela. A veces te puedes estar ahogando en un vaso de agua o todo lo que te ha sucedido no te permite ver más allá. Así es que cuando tomas el criterio de otra persona que sabe cómo ayudarte, vas a aprender a ser más feliz. Pero recuerda, es una persona que te pueda ayudar porque si buscas personas que se quejen o personas que sean negativas, lo que vas a conseguir es hacer que tu carga sea más pesada. Estos han sido los 7 tips. Espero pues que los pongas en práctica. Son muy buenos, muy sencillos. Y para terminar, te podría decir, el corolario de todo, aléjate de las cosas negativas. Aléjate de malas noticias, de personas que se quejan todo el día, de situaciones que te agobian. Cuídate porque tú eres la persona que mejor puedes hacerlo. Un abrazo muy cariñoso y realmente deseo que seas muy feliz.